026-18, proyecto de resolución, optimización de recursos, expediente 16-18, resolución. Artículo 1, el Honorable Consejo Deliberante del 9 de Julio, recubre el plan de optimización anunciado por autoridades escolares de la Provincia de Buenos Aires y solicita a las autoridades correspondientes que se revierte la medida tomada. Artículo 2, envíese copia a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al Director General de Cultura y Educación Provincial, Gabriel Sánchez Sini, a la Inspectora del Jefe Distrital, Liliana Valladría, al Presidente del Consejo Escolar de Distrito, Roberto Asenjo, y a los representantes locales de los gremios UPCN, ATE, UDOMBA y ZUTEDA. Artículo 3, envíese copia al Intendente Municipal, Mariano Barroso, invitándole a adherir a esta resolución. Gracias.